Este legendario cerrajero dedicó 80 años a construir una caja fuerte inquebrantable, pero decidió encerrarse dentro y hundirla en el mar profundo. De esa manera pasó toda su vida esperando que alguien abriera su obra, pero ese genio nació 100 años después. Este hombre podía abrir una caja fuerte de banco normal en 8 segundos y publicó un video instructivo en internet que nadie veía, hasta el día en que recibió un correo misterioso. El muchacho fue invitado al concurso de apertura de cajas fuertes, que se celebraba una vez cada siglo, por lo que era su primera vez en este evento. Aunque los otros concursantes ya habían comenzado y tres de ellos ya habían acabado, Mike apenas logró pasar a la segunda ronda. En esta etapa, la dificultad aumentó, pero a pesar de la música disco que interfería, Mike logró abrir la cerradura en solo dos minutos. No obstante, Mike se dio cuenta de que competiría en la final contra el legendario cerrajero Golden Hare, quien había quedado primero en todas las rondas anteriores, luego.